hace un tiempo hice un vídeo con respecto a este cable que era un adaptador para poder conectar los audífonos al cable lightning y realmente me sorprendió que muchos no sabían cómo funcionaban estos incluso me llegaron a comentar si ocurría exactamente el mismo funcionamiento con los audífonos genéricos que podías encontrar por ahí entonces yo hace más o menos dos semanas pasé por el centro y me intenté en comprar estos a estos audífonos genéricos de tipo lightning para el teléfono para el iphone que tengo y quería probarlos realmente qué tan buenos son porque me llamó la atención de que se parecían mucho a los originales entre comillas en aspecto y realmente los compré y bueno en realidad los estoy trayendo más que todo para probar qué tan buenos son si son malos si son más o menos terribles y también para que más que todo mostrar el funcionamiento de estos ya que como mencioné el tema del adaptador de lightning muchos no sabían que funcionaba con bluetooth entonces vamos a probar exactamente si funciona exactamente igual o ha cambiado algo en este pleno 2024 así que nada estamos aquí para probar estos de aquí justo acá yo tengo una caja bueno la caja del del lightning que compré que me vino con este como mencioné con un cable de bueno un cable lightning para usb para poder cargar el teléfono de hecho los dos me costaron 35 soles este es el cable que tengo aquí vamos acá este es el cable es bueno más o menos este cable porque en realidad miren justo le echo una marca aquí porque de este lado es el que carga carga bien cuando no estoy usando el teléfono pero después de eso simplemente para pasar datos fotos vídeos me estaba sirviendo bastante pero para cargar estoy usando este de aquí que es un cable medio trenzado que me costó un poco más pero es funciona mucho mucho mejor que este de aquí este de aquí funciona pero bueno con respecto al tema del empaquetado de este bueno de estos audífonos como podemos ver es muy muy similar de hecho voy aquí tengo una caja de unos airpods originales que yo usaba hace no mucho que tienen la entrada 3.5 en realidad siempre me ha gustado usar de estos y realmente la calidad si se siente diferente desde que sacas las cositas por ejemplo miren este de aquí que es donde te vienen los pequeños instructivos de cómo usar los audífonos este pertene esto viene por acá esto saca allá por aquí estos de aquí vienen en muchos idiomas no sé cuántos en realidad y de hecho bueno te dice cómo usarlos que si apretas un botón siempre estás dos veces tres veces algunas indicaciones de salud y esas cosas pues no sin embargo la impresión de esto es muy buena aquí el papel la hoja es un papel cuché pero es un papel escuché medio extraño se siente un poquito más de calidad incluso en lo que viene aquí en este sobrecito de acá medio este mate también se siente la calidad de esto y tiene un pesito esto se nota que es una buena calidad de papel este bien por acá pero un segundito vamos a poner esto y bueno aquí tenemos este la cajita que entra y sale miren así es muy 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 suavecito en la forma de que se desliza tenemos la calidad de impresión en la parte de atrás incluso los códigos de barra de abajo no están chicos no no pasa nada todo está exactamente bien simétrico incluso la impresión de lo que viene a ser los mismos audífonos también se ve bien ya que tenemos claramente el genérico no yo sé que estos de aquí probablemente bueno están en el sol están las vitrinas por ahí del centro entonces puede que pierda un poco de color pero vamos a ver qué tal es el empaquetado dentro miren acá vemos que han intentado emular las nuevas formas de empaquetado que están haciendo apple y vemos obviamente un código de barras que nada que ver con el original de hecho este código de barras supongo que yo bueno lo pondrán a la hora que sale del shipping de de china o alumno de un proveedor que necesita llevar sus cuentas y obviamente necesita ponerles un código aparte para tener que contarlos vemos que la caja no cae como en este caso que mostré miren esto simplemente se desliza y a miren acá también tenemos otros otras marcas para notar de que es original este acá y como mencionaba en este caso el peso de acá es similar pero a ver el cartón no obviamente tiene muchas formas e incluso materiales que se puede ser cartón este de aquí por ejemplo si bien es el mismo grosor el mismo tamaño que éste se siente diferente el tacto la rugosidad del cartón me estoy poniendo exquisito en este aspecto pero es simplemente para ver qué tanta diferencia hay de uno en otro y vemos que el grosor es igual vemos que aquí el al tacto si se siente o sea si lo abres y lo llegas a abrir vas a sentir la diferencia es que es un cartón un poquito más áspero pero visualmente a ver miren si lo ponemos al lado no hay mucha diferencia más que el color uno es un poquito más amarillento y el otro es un poco más blanco jabón entonces faltaban estos instructivos de acá en este caso bueno son cuadrados viene engrampado y bueno no te viene más que en dos idiomas en inglés y en chino y obviamente tiene unas indicaciones no de cómo usar los audífonos claramente esto es una copia no pero la impresión a ver está normal no es como que digas wow pero ya vemos cómo viene empaquetado en la versión original entonces ya vemos un par de diferencias que si tendrías que abrir el producto para saberlo no obviamente en este caso como ya mencioné en los colores la tonalidad e incluso las impresiones ahora qué tal son los audífonos la verdad es que a ver vamos a ir por partes más que todo por el tema estético de cómo lo puedes llegar a ver cómo lo puede llegar a sentir porque yo personalmente he usado airpods toda mi vida incluso estos de aquí son los clásicos los que no tenían con micrófono con volumen llamada eran los audífonos tal cuáles y estos suenan muy buenos lamentablemente ya pasaron a otra a otra vida y yo he usado mucho tiempo los airpods los normales que incluso siempre les ha dado de alma porque realmente para mí son buenos audífonos no son malos la verdad estoy hablando de los originales claro está entonces qué hay de estos de aquí que son los réplica los bambas los copias los genéricos y en cuanto a aspecto déjenme decirles que en aspectos si se parecen mucho o sea si yo los comprará solo solo así solo sin probarlos y me los dieran tal cual así me los dan y no tengo chance de probarlos pues tranquilamente podría decir que son originales la textura la forma todo en la calidad del cable todo es muy 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 similar al original yo podría decir que un 9 de 10 incluso los agujeritos esos que tienen aquí a los costados las mallitas se parecen muy bien salvo que quizás ser muy muy crítico y puedes ver que unas marquitas ahí de las uniones pero después de eso no hay mucha diferencia probablemente si quieres ver el interior lo puedes ver por esta rana ahorita que está aquí que puedes ver el speaker ya como tal que es un speaker simple pero en cuanto a calidad de construcción a ver si yo estos les pusiera les los les quito los audífonos le pongo otro pues sonarían muchísimo mejor pero en cuanto a calidad los botones el cable es la forma de que tienen incluso este la terminación aquí en el puerto lightning se siente muy muy buena calidad la verdad entonces si yo los viera tal cual así y me los dan y no los pruebo simplemente los veo tranquilamente yo podría decir que son originales salvo una que otra cosita siempre y cuando ya te pongas muy muy exquisito a la hora de examinarlos pero a la simple vista y el tacto pues simplemente pasan realmente como como audífonos originales entonces para mí personalmente en estética si se parecen muy 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 parecido a los originales yo les pondría un 9 de 10 quizás ya les pondría incluso 10 de 10 por uno que otro detalle que yo ver si vería pero a simple vista no hay ningún problema ahora en cuestión de calidad de audio aquí va a haber otro problema porque a ver como ya dije estos de aquí son muy 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 buenos en realidad los de 3.5 son muy buenos incluso los lightning también pero en cuanto a calidad de audio vamos a verlos en un segundito aquí les voy a dejar unas imágenes para que vean un poquito más de cerca las cajas para que por ahí si en un momento quieren chequearlas mejor se darán cuenta de algunos detalles como ya vieron el tema del código de barras la impresión los colores este para que más o menos se den cuenta incluso si hay tiendas oficiales que bluetooth conectas activas el bluetooth y ya está los conectas y si es la primera vez que los vas a conectar te va a salir este pop-up que asemeja mucho mucho a lo que viene a ser este los airpods no los de bluetooth aquí simplemente le das conectar y ya esperas unos segunditos y se van a conectar automáticamente una vez hayas hecho esto la primera vez las siguientes veces no va a ser necesario y esto sería todo si desactivas el bluetooth se desconectan entonces siempre van a estar tener que conectados con el bluetooth activado entonces como podemos ver aquí no sale el símbolo de bluetooth y nos aparece el lightning como si estuviera conectado a un dispositivo bluetooth la verdad no sé cómo funciona esto no sé si tiene un pequeño chip que engaña al ios o la verdad es una vulnerabilidad del sistema la verdad no tengo ni idea de cómo funciona pero funciona entonces este con esto puedes usarlo obviamente los botones de subida y bajada de volumen aquí tenemos estos de acá la pulsación es buena es un poquito más dura de lo normal pero si es buena si se siente bien y digamos si quiero poner play miren que ya podemos play está le pusimos pausa ahora en calidad de audio aquí vamos a ser bien 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 sinceros porque la verdad la idea no es vender humo porque no no sería este correcto también en cuanto a sensación de audio va a depender mucho de tus gustos en los míos lo personal yo no soy alguien que está siempre que escuchando hi-fi audio y escuchando con las mejores aplicaciones en este caso por ejemplo con spotify yo tengo la ecualización en este modo porque yo sé que no suenan bien o sea realmente si tú quieres ponerlo de un alumno del 1 al 10 por ejemplo lo que está sonando ahorita yo le pondría un 5 un 6 pero con la ecualización sube un poco más porque no sé cómo funciona el tema spotify en menos yo no tengo el premium pero lo ecualiza bien pero si vas a escuchar audio si vas a escuchar vídeos si vas a escuchar películas si vas a escuchar música de otro lado youtube lo que sea si llegas a subir a subirle el volumen un poquito más de lo normal como ya subiendo lo de un 70 80 por ciento para arriba si pierde calidad de sonido se escucha ese sonido medio chilloso como de radio que si se escucha mal entonces realmente ahí va a ser una diferencia el tema del audio si realmente no te importa mucho eso incluso en llamadas se escucha bien realmente se escucha bien pero yo en lo personal yo no lo paso más de 80 porque ya se comienza a sentir ese poquito más de chillido en cuanto a lo demás pero en cuanto a spotify al menos en mi caso yo los uso y no he tenido problemas en ese aspecto y con el respecto a lo demás pues a ver en general el audífono me parece bueno pero por ahí si eres exquisito con el tema el audio eso no 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 es lo tuyo o sea para el precio que tiene que me costó más o menos 35 soles el cable y el audífono me parecen perfectos pero si lo vas a comprar porque quieres algo de calidad pues esto no te va a servir yo los voy a seguir usando probablemente un tiempo más espero haberte orientado con el vídeo así que nada chao